La Feria Subregional de la Provincia del Penderisco, del Oso Andino y el Páramo fue un evento con participación interinstitucional en el que a través de estrategias de conservación se afianzó y puso en contexto de las comunidades rurales y urbanas la importancia de los ecosistemas y sus especies. Hoy en realidad que Corporado y el municipio de Urrao nos tomamos el municipio de Urrao y nos lo tomamos con diferentes actividades que empezaron desde el miércoles con el inicio del festival del Oso de Anteojos pero con muchas actividades en varias veredas, en varios centros educativos rurales haciendo trabajos de educación ambiental, el equipo de educación ambiental ha estado aquí permanentemente realizando todas estas actividades en torno a la conservación del Oso de Anteojos. Ayer que estábamos en la asamblea de Antioquia citado las autoridades ambientales para analizar la situación de deforestación del departamento de Antioquia y hablar de cambio climático. Y allí se veía como en el departamento los poquitos bosques que le quedan a Antioquia intactos están desde toda esta región desde Urrao, Vigía, Murindó y algunos otros relictos en el oriente suroeste antioqueño. Y todos estos programas es lo que ayudan a fortalecer esa conservación y la preservación del medio ambiente. Y en este escenario tener la posibilidad de un evento tan importante, tan grande, que nunca hemos dimensionado y nunca sabemos la riqueza tan grande que tenemos. La importancia del páramo del sol, las alegrías y todo el territorio que influye hasta el mar fue uno de los temas principales que tuvieron lugar durante la feria, en los que las 33 familias de Banco 2 firmaron con Corporaba el acuerdo de voluntades que les permite fortalecer este tipo de alianzas, concretamente guiadas a la responsabilidad ambiental y protectora de los entornos medioambientales. Para Corporaba, para mí como directora general de Corporaba siempre es muy grato suscribir acuerdos de sostenibilidad con los socios de Banco 2, con nuestros socios a los que les hacemos un incentivo por el pago por servicios ambientales para la conservación y para la protección de los bosques y sobre todo en ese entorno local del páramo del sol, las alegrías. Ustedes para nosotros no son usuarios, son nuestros socios, socios en la conservación y es una tarea que tenemos todos, no solamente ustedes sino nosotros, el municipio, las entidades, las empresas, el sector privado. Entonces se trata de que recordemos un poquito lo que hemos hecho, la importancia de nuestra labor y cómo tenemos que seguir comportándonos en este proceso. Es muy bueno el medioambiente y cuidar el monte, el bosque y el incentivo que le dan a uno y uno va cuidando su finca y va beneficiando del poco que le dan. En el caso de la corporación ha posibilitado recursos por cerca de 17 mil millones en su zona de influencia por los últimos seis años y medio y en el caso de Urrao, 444 millones, apoyo que también impacta en los negocios verdes.